Wow Esto no fue un simulacro chicos Y yo salto ¡Vamos! 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 Hola, estoy con el que está en la boca porque acaba de temblar en México, me acaba de hablar de mi hermana, espero que todo su familia esté bien. Movistar no está funcionando, así que no se paniquen como yo me paniqué cuando me gustó. Bye! ¡Vamos a la esquina! No, no mames, pensé que no estaba Sofi. Yo también. ¿Por qué no sonó, no mames? No, no mames, pensé que no estaba bien. No, no me gusta. No está bien. Juro que me morí Juro que me morí En este momento estamos aquí en México Está viendo un terremoto fuertemente En lo que es aquí En México se está moviendo bastante fuerte Terremoto Está moviendo muy fuerte Aquí en México Estamos aparentemente bien Todo se mueve, se sigue moviendo Sigue moviendo el terremoto Vente 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 de árbol 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 Gracias por ver el video. ¿Qué era eso? Fuera de los cables de luz. Se cayeron edificios. Se cayeron edificios. Se cayeron edificios. Se cayeron edificios. ¿Qué era eso? Fuera de los cables de luz. Se cayeron edificios. 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 No mames, pensé que no estaba Sofía. Yo también. ¿Por qué no sonó? No mames. Sonó para mí. Sonó para mí. Sonó para mí.